Mango, manzanas, azúcar moreno, un poco de pan rallado, pasas, limón y huevo. Y la masa la haremos con un poco de mantequilla, huevos y harina. Lo primero, vamos a preparar la masa, porque es una masa, la masa brisa o pasta brisa que tiene que reposar unos 30 minutos. Trabajamos siempre en un cuenco para evitar ensuciar mucho la cocina. Es mucho más cómodo, más recogido. ¿Qué vamos a hacer con la harina? La vamos a tamizar. Cogemos un colador y tamizamos. Harina tamizada. Una vez que tenemos la harina tamizada, vamos a añadir la mantequilla. La mantequilla la podéis añadir cortada en porciones para que se reparta mejor. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar unos cortecitos así y añadimos. Y lo que vamos a hacer, antes de amasar, me voy a preparar ya los huevos, porque los voy a dejar batidos. Y a esos huevos le pongo un pellizquito de sal. Los vamos a dejar batidos y nos ponemos a hacer la masa. Ya tenemos eso preparado, pues empezamos. Cogemos y con la harina, lo primero que hacemos con la harina es embadurnar la mantequilla para que no se nos quede pegada en las manos. Y ahora con la yema de los dedos, veis moviendo constantemente la harina, vamos apretando la mantequilla. Vais apretando, vais apretando, hasta que llegue un momento en el que vais a notar como se van formando como una especie de migas. Como unas miguitas así, son pegotoncitos en definitiva de mantequilla con harina, no tiene más. Ya tengo esta textura. Pues en este momento, sin problema, añadimos los huevos con su pellizquito de sal. Y sigo amasando. Si vais, tiráis, agarráis la pelotilla o la masa y veis que se queda mucha pegada en el cuenco, esta masa ahora mismo tiene demasiada humedad para la cantidad de harina. ¿Qué tenemos que hacer? Añadimos un poquito de harina. Echamos un pilín de harina, no nos queremos pasar y seguimos amasando. Seguimos amasando. Ya empezamos a ver cómo ya no se va agarrando tanto en el cuenco. Ya empezamos a notar aquí una pelota. Una vez que tenemos esta pelota, es una masa que al tener mantequilla ya no se nos agarra en la mano, no necesitamos harina. ¿Qué tiene esta masa? Que no la podemos estirar mucho. Si la trabajamos o la amasamos mucho, lo único que conseguimos, la voy a poner aquí para que la veáis bien, lo único que conseguimos si trabajamos mucho esta masa es que se vuelva muy elástica y no es lo que queremos. Y la masa está hecha. Ya veis que es masa más sencilla. Le hago una pelotita, hacemos así, que se quede bien recogida. Nos vamos a coger plástico. La podéis cubrir de varias formas. Podéis ponerla en el mismo cuenco donde la hemos hecho y le ponéis un plástico por encima o directamente le ponéis un plástico sobre la masa, como queráis. La voy a guardar al frío. Vamos a empezar a hacer el relleno de la tarta. Yo normalmente lo que hago es que pelo el mango entero y así lo troceo y lo aprovecho mucho. Voy aprovechando y lo pelamos bien. El mango tiene un poco una textura a veces resbaladiza. Y hago lo mismo, corto alrededor del hueso con cuidado. Mira cómo se resbala el tío. Aprieto bien para que no se me escape. Así. Y con cuidado corto alrededor del hueso. ¿Qué tengo? El mango limpio. Aquí ya no habría problema. Lo puedo cortar, pero me queda el hueso. Y el hueso lo vamos a aprovechar. Vamos a ir con el cuchillo cortando alrededor del hueso, aprovechando todo el mango que queda. Y vamos cortando con cuidado siempre. Pues este lo podemos ya trocear nosotros tranquilamente en dados. Lo ponemos todo en un cuenco. Manzana bien lavada. Cortamos alrededor del corazón. Cortamos gajos de manzana que no sean muy pequeños, porque lo que quiero es que después tenga textura. Echamos la manzana igual. Dentro, como no quiero que la manzana se oxide, le vamos a añadir limón. Pero no solo limón, unas pasas. Y una vez que le hemos puesto el jugo de medio limón, azúcar moreno, que le da un color muy bonito después. Dos cucharadas, dos cucharadas sopera de azúcar moreno. Esto lo mezclamos. Hacemos así, que se mezcle todo bien. Pues ya tenemos la masa que ha reposado un poquito. La sacamos del plástico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cubrir este molde. Por lo tanto, estiramos en un sentido. Estiramos en el otro. El grosor, ya el que quiera cada uno. Yo voy a hacer un grosor suficiente para que cubra el molde, que es lo que quiero. Así, vamos estirando. Bueno, pues ya lo tenemos. La hemos estirado, nos preparamos el molde. Para llevar la masa, si tratamos de llevarla así, nos va a costar más trabajo, usamos el mismo rodillo. Y entonces, preparamos la masa, vamos dándole vueltecitas, levantamos la masa y la ponemos aquí. Y de esa forma ya la tenemos puesta encima. Si queréis empujar la masa, la podéis empujar. Esto es un truquito, ¿eh? Arrancáis un poquito así. Y con el pegotoncito de masa, masa contra masa no se pega. Y le vamos dando aquí por los lados. Tenemos la masa, tenemos el molde, como habéis visto, cubierto con papel vegetal, para que no se quede adherido por si acaso. Es que tengo ahora mismo un truco que contaros. Este es opcional, por eso os digo que se puede hacer o no se puede hacer. Esto tiene manzana, tiene mango. ¿Qué ocurre cuando metemos la fruta en el horno? Que suelta jugo. Si suelta jugo, a veces la masa que tenemos abajo se pone muy blanda debido al agua. Truco que os propongo. De verdad, queda muy rico. Pan rallado. Os cogeis unas tres cucharadas aproximadas de pan rallado y lo ponéis en la base. Ponemos todo encima. Y ahora, la masa sin miedo ninguno. Doblamos sobre, así, levantamos y doblamos, levantamos y doblamos, levantamos, doblamos, doblamos y doblamos. Ya está. Una vez que tenemos la masa doblada, solo necesitamos pintarla con un poquito de huevo, huevo batido. El horno precalentado a 180 grados, ya lo tenemos, 180 graditos y en 30 minutos exactos vamos a tener una tarta de mango, manzanas y pasas. Apago el horno. ¿Qué ocurre ahora? Pues que esta tarta, cuando está terminada, tenemos que dejarla aquí a temperatura ambiente que se enfríe aproximadamente una horita, como mínimo. Podemos consumirla caliente, tibia o fría. Mi recomendación, si la vais a consumir, por ejemplo, caliente, es acompañarla con una bolita de helado. Vamos a intentar desmoldarla aquí rápido. Le vamos a poner un poco de azúcar glas, una hojita simplemente para decorar.